Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a revelarte el jugador del Barça que está más cerca del Atlético de Madrid y cómo Neymar está preparando su salida del Paris Saint Germain. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar esta primera noticia y es que Alexander Zeferin ha puesto plazo para la finalización de la Champions League de esta temporada. El aumento de casos por coronavirus ha hecho que la enfermedad alcance el grado de pandemia y como consecuencia todas las competiciones deportivas en Europa se hayan paralizado sin tener fecha de vuelta. Una de estas competiciones paradas es la Champions League. La UEFA, máximo organismo del fútbol a nivel europeo, la suspendió Sinedie hasta nuevo aviso. Eso sí, tiene un límite, el 3 de agosto. Antes de esa fecha tiene que acabar, según su presidente Alexander Zeferin. El máximo dirigente del fútbol europeo concedió una entrevista a la televisión alemana ZDF y dejó claro que después del 3 del octavo mes del año no puede terminar la máxima competición continental con todo en el aire. Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es solo teórico que se pueda jugar una final a 8 o una final a 4. El 3 de agosto debe estar todo acabado. Por tanto, tanto la Champions League como la Europa League la situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales a la misma hora. Debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes. Esto es que las máximas competiciones, tanto Champions como Europa League, deben acabar como máximo en el próximo mes de julio. Además dio prioridad a la salud por encima de todo, como no puede ser de otra manera en este tipo de situaciones. Comentó Zeferin. La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados y árbitros. Pero si es seguro y la salud no está en peligro, no veo problema. El deporte trae energía. Necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria. Importa a las personas. Aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio. O si no, volveremos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión. El fútbol es lo que la gente quiere. Comentaba Zeferin. Por otro lado, también fue cuestionado por la parcela económica. Con el fútbol paralizado, los clubes e instituciones pueden perder mucho dinero asignado a varios conceptos, como es el caso de los derechos de televisión. Comentó, la UEFA tiene un fondo de 600 millones de euros en caja. Si no lo tuviéramos, estaríamos mal. Hemos demostrado solidaridad y lo seguiremos haciendo. Tenemos también grandes gastos por el cambio de la Eurocopa al año próximo. Y garantizó, sobre la decisión de Bélgica de suspender su liga, Zeferin afirmó, el comité ejecutivo de la UEFA podría decidir que, habiendo terminado la temporada prematuramente, no hay campeón ni equipos clasificados. No veo por qué han tenido tanta prisa en decidir algo así. Podrían haber esperado a finales de abril y después decidir. Deberemos decidir juntos, unidos y mostrar solidaridad. Las decisiones parciales o egoístas no van bien. Por tanto, chicos, le da un palito también a la Federación Belga por la decisión que ha tomado. Por tanto, tenemos ya fecha final, 3 de agosto. Si ese día no se ha acabado la Champions League, queda suspendida y empezará la 2020-2021. Vamos ahora a hablar, chicos, de esta otra noticia. Y es que el Barcelona está escuchando a los pretendientes de Junior Firpo a la vez que le pone precio al hispano-dominicano. El rendimiento de Junior Firpo en el Barcelona no ha sido el esperado. Cuando los blaguranas pagaron cerca de 30 millones por el jugador, 18 fijos y 12 en objetivos, esperaba que este demostrara el mismo nivel que en el Betis. Pero la situación ha sido totalmente distinta. Los malos partidos cuando ha tenido ocasiones de jugar en el combinado culé, lo condenaron al banquillo bajo el mando de Ernesto Valverde. Tras la destitución de este y con la llegada de Quique Setién, el técnico que lo hizo explotar en el conjunto verde y blanco, se le dio una nueva oportunidad, pero el mal partido ante el Nápoles acabó por condenarlo. Finalmente, tanto la dirección deportiva del Barcelona como el cuerpo técnico parecen haberse cansado de esperar y habrían empezado a escuchar ofertas. Desde Italia ya han apuntado que el cuadro blagurana podría incluirlo en la operación con el Inter de Milán por Lautaro, mientras que en Francia aseguran que podría acabar recalando en el PSG si sale Kurzawa, vigilado muy de cerca por el Barcelona. Dejando a un lado las operaciones en las que Juniors sería parte de un intercambio, el diario Spora asegura que la Roma estaría muy interesada en hacerse con el jugador. Tras fichar a Carles Pérez, una de las estrellas con más futuro del Camp Barça, el conjunto romano habría preguntado por el lateral izquierdo. Según el medio anteriormente citado, el Barça habría avisado a sus homólogos italianos de que el precio del futbolista es de 20 millones de euros, ni un euro menos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para venderlo el Barcelona tendría que abonar al Real Betis algo menos de 5 millones de euros, pues los hispalenses aún tienen el 20% de sus derechos. Por tanto, así está la situación. El interés de la Roma es el último en llegar a las oficinas del Barcelona por Junior Firpo. Vamos a hablar ahora chicos de Ivan Rakitic y es que el Croata se acerca al Atlético de Madrid. Y es que tal y como informa el diario Marca, todos los caminos del futuro de Rakitic conducen hasta el Wanda Metropolitano. Se unen dos factores, que el Barça necesita liquidez esta próxima temporada para hacer frente a posibles nuevos fichajes y que el Atlético de Madrid no podrá hacer desembolsos excesivos por ningún jugador. De esta manera, el conjunto blaugrana conseguiría ingresos con una venta del Croata, que acaba contrato recordamos en junio de 2021, y el Atlético de Madrid no haría un esfuerzo económico desorbitado, reforzando así su centro del campo. A pesar del bajón de rendimiento, Rakitic de 32 años ha continuado siendo un jugador importante para el Barcelona. Esta temporada el Croata ha disputado un total de 31 partidos oficiales, entre todas las competiciones en las que ha conseguido marcar un gol y repartir 4 asistencias. Datos que no son demasiado positivos y que demuestran que el rendimiento del exjugador del Sevilla va cada vez a menos. Ahora mismo su valor de mercado es de 35 millones de euros, por lo que todo hace indicar que su traspaso rondaría los 20 millones de euros debido a que acaba contrato el año que viene. Por tanto chicos, un Rakitic que acabaría recalando en el Atlético de Madrid también ha sonado el Sevilla como posible futuro para Rakitic. Vamos ahora ya para finalizar a hablar de Neymar, y es que el brasileño presionará al PSG de nuevo para fichar por el FC Barcelona. Y es que a principios de 2019 el Barcelona recibió una especie de llamada socorro de Neymar para que el club azulgrana tratase de repescarle en verano. Con el beneplácito de la plantilla culé deseosa de volver a tener al brasileño en el vestuario y junto a ellos en el terreno de juego, la entidad catalana intentó convencer al PSG para que negociase por él. De todos es sabido lo que pasó el pasado verano, y de cara al próximo seguirá intacto el deseo de Neymar de abandonar el Parque de los Príncipes, así como las ganas del club azulgrana de volver a juntar al internacional brasileño con Leo Messi, Luis Suárez y compañía. Pero la clave volverá a estar en manos del brasileño, que durante estos últimos meses ha seguido dando señales inequívocas de que el Culebrón sobre su futuro inaugurará una nueva temporada en el próximo periodo de traspasos. Sin ir más lejos, en Navidad publicó varias fotografías con los jugadores del Barcelona en las redes sociales, así como una icónica imagen de su reencuentro con Messi y Suárez En la fiesta del uruguayo, poco después el brasileño se marcó una rajada por ser suplente cuatro partidos seguidos por precaución. Neymar lo tiene cada vez más claro. Cuando se decida el futuro de las competiciones en la presente temporada, su prioridad será alcanzar la ansiada Champions League con el PSG, pero después centralizará todos sus esfuerzos en su marcha del conjunto francés. Según las informaciones publicadas por el diario Sport, el brasileño ya prepara su marcha y presionará al club para salir. En el FC Barcelona saben perfectamente que el propio Neymar es una gran baza para que las negociaciones con el PSG lleguen a buen puerto y su requisito para iniciarlas era tener la seguridad de tener a futbolista de su lado, un futbolista que ya pidió su regreso en 2019 y que volvería a intentar poner su aportación para volver. Otro asunto muy distinto será convencer a su club, siendo el intercambio de futbolistas el único modo económicamente viable. Por tanto, chicos, el Barcelona, como dijimos ya en vídeos anteriores, tiene lo que hay de Neymar. Un Neymar que ahora, según el diario Sport, está preparando ya su salida del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la voluntad de Neymar de dejar el PSG para volver a Can Barça? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!